Hola, ¿qué tal? Sí, sí, es una pantalla en negro. Así que, préstame atención. Hablemos de El Gordo de Navidad. Ese sorteo en el que cada año depositamos mucha ilusión, muchas ganas. Y en el que siempre deseamos que toque en la familia o personas que más lo necesitan, ¿verdad? Buscamos la alegría, la felicidad, esa especie de amor sin condiciones que durante unas horas hace descorchar bastantes botellas de champán. Aunque, seamos honestos, la probabilidad de que toque El Gordo es una. Una entre cien mil. Pero vamos a pensar en que realmente El Gordo sí que nos ha tocado. Todo este año 2015 nos ha estado raspando la suerte. Seguro que de este año puedes sacar muchos recuerdos. Y cuando digo muchos, digo cien mil recuerdos. ¿Serías capaz de traer a tu cabeza el mejor recuerdo de este año? Sí, me apuesto lo que sea a que sí. Ese es Tu Gordo de este año. Y con él queremos hacer algo muy especial en Uno entre cien mil. Porque ese recuerdo siempre va ligado a una imagen. ¿Qué te parece si nos envías esa imagen y hacemos con ella lo más gordo de este año? Crear un álbum de la suerte. Solo así, este espacio en negro cobrará mucho más sentido. Uno entre cien mil. La suerte eres tú.